Estamos acostumbrados a ver empresas fracasar, pero no empresas exitosas que cierran. Curiosamente, la compañía creadora de los zapatos Cross ha anunciado el cierre de sus fábricas, a pesar de su reciente crecimiento. ¿Por qué una empresa que parecía tener éxito como Cross está acabando con sus productoras? Y más importante, ¿es este el final de Cross? La empresa Cross fue fundada en 2002, comercializando un curioso calzado. Desde su inicio, ha vendido más de 300 millones de pares de zapatillas, y sus productos son mundialmente conocidos. Para entender por qué Cross está cerrando sus fábricas, debemos conocer cómo alcanzaron su éxito. Los zapatos Cross están fabricados con resina de Cross Light, un material que, entre otras funciones, lo hacen muy cómodos. Esto, junto a su diseño con agujero, hicieron que estos zapatos no pasaran desapercibidos. En 2006, las ventas de Cross empezaron a dispararse. Muchas personas, incluidos famosos, estaban empezando a llevar los extravagantes zapatos, dándolos a conocer en todo el mundo. La moda de los Cross había empezado. Como suele pasar cuando un producto se hace muy conocido, también empezaron a surgir detractores de los Cross. Muchos haters comentaban en las redes sociales lo horribles que les parecían, pero lejos de dañarles, solamente aumentaban su exposición. Lo mismo sucedió con las noticias de algunos accidentes que se produjeron con estos zapatos. Parecía que cuando peor se hablaban de ellos, más gente los compraba. La empresa estaba teniendo una demanda increíble y se vio obligada a abrir nuevas tiendas y fábricas para satisfacerla. Durante muchos años fueron cientos los nuevos establecimientos que Cross estaba creando y apenas parecía que fueran suficientes. Pero como sucede con todas las modas, un rápido éxito se evapora para dar paso a la siguiente. Y Cross no fue una excepción. En 2008 coincidiendo con el estallido de la crisis, las ventas de Cross empezaron a descender a un ritmo vertical. De repente la gente había dejado de comprar los zapatos que tanto revuelo habían causado. La empresa no entendía qué estaba pasando. Cross creyó que la gente estaba comprando los zapatos a competidores que estaban copiando sus diseños. O que la increíble resistencia del material del calzado hacía que no se rompiesen y sus clientes no tenían motivo para adquirir unos nuevos. Para solucionar lo que creían que era el problema, empezaron a producir nuevos diseños de sus zapatos, atrayendo de nuevo la atención del público. Las ventas de Cross empezaron de nuevo a crecer hasta que en 2011 la gente volvería a olvidar de ellos. Aunque tras esta nueva caída, la empresa empezó a plantearse por qué estaba pasando. Y tras estudiar los ciclos de sus ventas, se percataron de que estaban dependiendo de que sus productos estuvieran de moda o no para ganar beneficio. El problema de una moda es que es inestable. En vez de tener crecimiento continuado y progresivo, los productos que están de moda suelen crecer muy rápido y también decrecer velozmente al poco tiempo. Esto provoca que las empresas que vendan sus productos no puedan ser sostenibles ni tener previsiones de coste. En el periodo en que Cross estaba de moda, la empresa necesitaba una gran infraestructura para satisfacer esa demanda. Era necesario aumentar la producción de sus fábricas, construir más tiendas y contratar a más empleados. Pero todo ello carecía de sentido en el momento en que la moda pasaba y las ventas caían en picado. Cross tenía una estructura de costo demasiado elevada que ya no podía soportar y esto estaba matando a la empresa. Por otro lado, Cross había cometido el fallo de asociar su marca demasiado a su producto estrella. La empresa también disponía de accesorios y otros complementos que vendían, pero no eran capaces de soportar los costes dejados por sus zapatos. Además del declive de su calzado, acabó afectando a la imagen global de la empresa. En los meses siguientes, Cross reflexionaría sobre cómo podría continuar en el mercado. La clave al final fue cambiar por completo su modelo de negocio y reducir al mínimo su gran estructura de costes. Para ello, Cross desarrolló una estrategia que empezaría en 2013 y se extendió hasta el año 2019. La empresa empezó cerrando poco a poco sus tiendas para centrarse en el comercio electrónico. Y el último paso de la estrategia acabaría con el cierre de su fábrica. De las más de 500 tiendas que Cross poseía, quedan ya muy pocas y la empresa tiene pensado seguir deshaciéndose de ellas. Y aunque el cierre de tu fábrica parezca demasiado, es un paso más para reducir su coste y simplificar su negocio. Cross no va a dejar de crear su calzado, sino que ahora va a externalizar su producto a otra fábrica. Al depender de tercero, es verdad que pierde control y parte de sus beneficios, pero los enormes gastos por mantener sus locales han desaparecido. Y además, por fin la empresa ha entendido cómo funciona su negocio. Y en vez de depender de las modas, se van a aprovechar de ellas. Desde ya hace varios años, Cross ha estado colaborando con celebrities e influencers para aumentar su exposición. Se han asociado con famosos como el luchador profesional John Cena o la actriz Drew Barrymore. E incluso han aparecido en desfiles de moda. Y no solamente eso, sus zapatos, gracias a su comunidad y propiedad de Santeriana, han encontrado, entre otros, un nicho en trabajadores de restaurantes y hospitales. Sectores que no dependen de las modas y hacen que sus ventas sean mucho más predecibles. Cross ha sufrido la inestabilidad de las modas, pero ha aprendido a controlarlas. El cierre de sus fábricas es parte de una estrategia mucho más grande para ser sostenible. Y nada tiene que ver con el final de la empresa. Cross ha cambiado su modelo de negocio y se ha adaptado para poder sobrevivir y seguir prosperando. Realmente creo que Cross había adaptado a la perfección. Y antes de que te vayas, vamos a repasar las lesiones principales. La número uno es la curiosidad. Y te fijas, esta empresa es muy curiosa cuando estaba fracasando, cuando estaba fallando. Han decidido ver y estudiar qué estaba pasando. Si estás a la culpa de cosas externas como el mercado, etc. No vas a poder adaptar y cambiar para poder seguir en el mercado. La lesión número dos, y más que una lesión es una advertencia, es cuidado con las modas. ¿Qué es lo que pasa? Cuando nuestra empresa alcanza una ola de moda, empezamos a hacer previsiones porque pensamos que todo va a seguir creciendo. Analiza muy bien si realmente está pasando una moda y no hagas previsiones y castillos en el aire, por ejemplo, elevando los costes fijos de tu empresa. Porque enseguida, cuando esa ola, si realmente es una moda, se acaba pasando, esos costes fijos van a seguir arriba y no vas a poder subsistir. A no ser que hagas lo que ha hecho Kroos, que ha sido muy interesante. La lesión número tres, y para mí es súper importante, es que intentes siempre buscar cierta recurrencia en tu empresa. ¿Qué quiere decir? Una empresa no solamente tiene un producto, sino que intenta buscar mercados en los cuales puedes seguir vendiendo y hacer ya sea ese mismo producto o diferentes propuestas de valor. Esas personas con una cierta recurrencia que ha permitido estructurar mejor a largo plazo. Kroos ha encontrado un mercado interesante para hacer esto y es de la gente que lo utiliza para restaurantes o para hospitales, etc. Es una verdad muy interesante para seguir abarcando más mercados porque es mucho más sostenible. Y por cierto, hace poco hicimos el caso de Microsoft, un caso súper apasionado que estoy seguro que te va a encantar. Te lo dejaré a acabar el video en la descripción. Suscríbete para ver mucho más así y recuerda comentar con tus opiniones, nos encanta interactuar. Que te vaya genial y nos vemos en el siguiente video.